Casa Bertita, en Teciutlán, será un lugar donde se contará con servicios de restaurante, cantina, mezcalería, área de juegos, karaoke y contará además con música en vivo de jueves a domingo, donde la idea original es el rescate de inmuebles antiguos y adaptarlos para el entretenimiento de los ciudadanos. Los propietarios Daniel Aburto Contreras y Areli del Ángel López explicaron que su primer negocio en Jalacingo, Veracruz, surgió con esta misma temática, en donde rescataron una casa antigua, la adaptaron y se convirtió en el principal centro de diversión de la zona y ahora llegan al municipio de Teciutlán. Podemos ver por ejemplo también máquinas de escribir convertidas en lámparas, estas trompetas, siempre tocando y bueno, no dejando pasar lo que es el concepto de Casa Bertita. Este concepto que mezcla lo antiguo con toques vanguardistas, pero también nos transporta al estilo o al western, al oeste. Si ustedes se fijan, ahorita que estamos aquí, bueno pues es como si estuviéramos en otro lado, ¿sí? Nos olvidamos de ese ruido, nos olvidamos de las presiones, del estrés y es como si estuviéramos en otro lado. Todo eso, Casa Bertita lo quiso traer para la gente de Teciutlán, para la gente de la región y pues a partir del día de hoy que ustedes fueran testigos. Nuestra fecha oficial de apertura es el día jueves 4 de abril, a partir de las 2 de la tarde. Ustedes ya van a poder pues ser partícipes de todos los servicios que Casa Bertita van a traer o les van a mostrar, les van a presentar a ustedes. Ahora, nuestros servicios. Tenemos 8 servicios que ofrecerles. En este momento nos encontramos en el área de cantina, ¿sí? Como ustedes lo ven, bueno pues tratamos, ¿verdad? De rescatar ese concepto antiguo de cantina que se tenía, una cantina tradicional, mexicana, 100% y bueno van a poder ustedes cantar, van a poder bailar, vamos a tener música en vivo, ¿sí? El horario. La cantina va a estar abierta de domingo a miércoles, de 2 de la tarde a 12 de la noche y lo que es jueves a sábado, jueves, viernes y sábado, de 2 de la tarde a 3 de la mañana. Como ustedes pueden ver, es un lugar bastante agradable. En algunos instantes vamos a poder también ser testigos de lo que es el audio con el que cuenta este lugar. Y bueno, pues pasar un rato agradable, una tarde, una noche con los amigos, con la familia, ¿por qué no? En este lugar también va a contar con una carta extensa, es un ambiente 100% familiar, ¿sí? Esta cantina va a aperturar el día jueves. De ahí pasamos a la mezcalería, que es otro servicio que tiene Casa Verdita para ustedes. La mezcalería, bueno esta está inspirada en rescatar nuestras raíces mexicanas también. En el inmueble ubicado en la avenida Hidalgo número 1204, en ruedas de prensa ante medios de comunicación, explicaron acerca de los servicios que tendrá este gran lugar. Ahora, a partir de el jueves 4 de abril, bueno pues también quedan abiertos los servicios, si por ahí quieren celebrar algún cumpleaños, alguna despedida de soltera, alguna pedida de mano, alguna boda, 15 años por supuesto, también nosotros nos ajustamos a su presupuesto. Ustedes traigan la idea, vengan, cotícenos y nosotros les ponemos aquí el lugar. Eso también queda abierto en nuestros espacios a reuniones empresariales, juntas de trabajo, brindamos todo este tipo de servicios. Así que lo que queremos es que la gente de Tezuitlán, la gente de la región y ustedes amigos de los medios, de los diferentes medios que hoy nos acompañan, pues nos recomienden que el día de hoy, bueno, en un tour que les vamos a dar, conozcan realmente nuestras instalaciones, ¿verdad? Degusten algo de lo que vamos a tener también como bocadillos y pues sean testigos de lo que a partir del día de hoy abre el nuevo concepto aquí en Tezuitlán. Un concepto que te ofrece innovación, que te ofrece seguridad, te ofrece confort y sobre todo que es un ambiente familiar, ¿sí? Pero bueno, ¿quién mejor que tener aquí a los representantes, a los dueños, a los creadores de este concepto? Le pido un fuerte aplauso para recibir a la licenciada Arely del Ángel López y al licenciado Daniel Aburto. Ellos, bueno, algunos ya nos conocen, algunos tuvieron el gusto de conocerlos durante la Feria de Tezuitlán. No hacemos un área donde está el restaurante. Y así se fue dando y en una de las áreas pues se construyó un restaurante, de ahí el restaurante se aprovechó, hicimos un salón, la cafetería y la taquería. Entonces el concepto se fue, cada día fue creciendo más y ese sí tardo un poco más, tres años en concluirlo. Pero de ahí también, pues ya en el tiempo me ayudó a definir más el concepto. El llegar a Tezuitlán pues ya traigo más, un poco más experiencia. El negocio ha ido creciendo y ha ido conociendo gente de ese medio. Y la verdad sí, ellos sí se sorprenden. Dicen, hemos ido a muchos lugares y nunca nos hemos topado con algo así. Pero yo espero que, pues ahora sí, con el apoyo de todos y también de mis trabajadores podamos hacerlo crecer más y que Casa Bertita pues siga creciendo. Es una parte de los sueños que tenemos. Su propietario invitó a gente de la zona de Zacapuáxla, Tlaxlauquitepec, Zaragoza y Coetzalán para que acudan a conocer este nuevo concepto de entretenimiento. Casa Bertita, como se los mencionábamos, es un concepto original que parte de la idea es rescatar casas antiguas, volverles a dar vida y creándoles, dando un servicio desde comidas, bebidas y ahora pues con otros servicios más. Ustedes vienen de Jalacingo, Veracruz. ¿De dónde nace la idea? La idea original sí es de Jalacingo, Veracruz. Allá se comenzó con una casa, restauró una casa antigua igual. En esa casa anteriormente es de las típicas cantinas de pueblo como las hay allá en Zacapuáxla, Tlaxlauquitepec, con un tipo de mueble rústico, tienda grande. Entonces ya sale restaurar esa tienda, esa cantina de muchos años, pero ahora dándole un toque moderno, ya vendiéndole más bebidas, más variedad de bebidas, igual implementándole la comida. Van a tener varios servicios, tienen diferentes áreas que nos platicarás. Pues sí, acá en Teciutlán, a raíz de Jalacingo, acá llegamos con el concepto más definido, más adaptado a la ciudad. Acá algo nuevo que es un área nueva que en Jalacingo no existe, pues sí, la mezcalería. Esa parte es este, el concepto va a ser muy mexicano, desde la música que van a escuchar siempre va a ser pura música mexicana, no van a encontrar otra. Y los productos que se venden igual, puro hecho en México, no, 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 hasta mezcal, tequila, los vinitos que realmente son los que nos caracteriza al negocio como tal. Y por qué no, hasta tengo pensado hasta vender ahí unos pulques, ¿no? Es un lugar, la verdad, muy original. Entonces, este, es algo que la verdad no encuentra uno tan fácil en otros municipios o hasta en ciudades, ¿no? Entonces tiene su toque original y la verdad vale la pena que vengan y lo conozcan. Sobre todo que no se espanten, ¿no? Que también los precios van a estar accesibles. Sí, los precios, como lo mencionábamos en la entrevista anterior, pues sí, la verdad una cerveza 30 pesos, las botellas pues van igual, rondan desde los 400 a los más altos. Tenemos, este, igual un área de, tanto de cortes, este, cortes y tacos de carne asada, de jalitas, hamburguesas. Para Entérate Noticias, José Rosas. ¡Gracias!